Bienvenidos a una nueva cobertura especial de DataTV. Hoy estamos en el lanzamiento oficial del servicio Platinum de la empresa Ersa en la ciudad de Formosa. Estamos con Pablo Córdoba, que es el director de transporte de la provincia. ¿Cómo está viviendo esta presentación? La verdad es que nos tiene mucha satisfacción ver cómo una empresa viene a invertir a Formosa, prestando con un mejor servicio, una mejor calidad de servicio. Si bien el grupo Ersa, a través de la empresa Eratí, ya hace dos años está operando dentro de nuestra provincia con un servicio muy bueno como es el servicio Cama, hoy se suma a este mejor servicio que es el VIP Platinum, con todos los beneficios que atrae el hecho de que sea también un servicio directo a Buenos Aires sin tener que estar entrando en diferentes localidades. y lo que permite a mucha gente que tiene que ir a Buenos Aires poder ir de salir, llegar a Buenos Aires, hacer los trámites que tenga y poder volver en el mismo día. Para la empresa es sumamente importante una plaza como la de Formosa. Se tomó la certera decisión de traer este servicio, que es nuestro servicio tope de gama, a Formosa, exclusivo para los formoseños, ya que es el único lugar donde se carga, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que los únicos que van a subir como pasajeros son desde acá, desde Formosa. No carga ni en resistencia, ni en corrientes, y hace directamente a Buenos Aires, sin escalas. ¿Los puntos de venta que se encuentran en Formosa, nos podrías contar? Tenemos en la terminal de Formosa la boletería 19 y la boletería 12, donde pueden encontrar importantes promociones por el lanzamiento de este servicio. Sobre la tarifa plana van a tener el 20% de descuento, pagando en efectivo, y tienen 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito. Nos encontramos con Bilba Chaparro, de la empresa Ersa. Llegar a Formosa, la verdad que para nosotros es un sueño hecho realidad, por los pedidos que siempre hemos tenido. Tenemos puesta mucha esperanza y esperemos que los formoseños respondan, con respecto a que en este momento también la parte económica para cualquier empresa es muy importante y cuesta un poco, y la unidad que se está poniendo ahora para Formosa es solamente para Formosa. Gracias a ustedes por darnos este espacio y estar con nosotros, y creo que es lo muy importante que estén ustedes, son los que más difunden el servicio. Y por supuesto que para nosotros los pasajeros son la parte más importante y vamos a tratar de brindar lo mejor posible para todos. Estamos con Ernesto Benítez, gerente comercial de la empresa Ersa. ¿Nos podrías contar este lanzamiento que está realizando aquí en la provincia de Formosa? En esta oportunidad hoy presentamos el lanzamiento del Platinum, que es un servicio distinto desde Formosa a Retiro en forma directa. Las características especiales que tiene este servicio es que uno puede elegir el menú, tanto carne, pollo, vegetariano o celíaco, que no tiene costo adicional. Tenemos una unidad de negocio que es un business center, donde tenemos una computadora totalmente equipada que es Touch, que es una Sony de 21 pulgadas. Allí el empresario puede hacer sus trabajos con impresora color, imprimirlo y cuando llega lo presenta. Seguimos con copa champán de bienvenida, el catering exclusivo, desayuno. Todos son variantes que venimos agregando desde hace dos años que el grupo Ersa adquirió la empresa Itati y estamos muy conforme con el tema de la localidad de Formosa, que nos ha dado muy buenos resultados. Y nosotros en este caso venimos a brindar y a sumar más, apostando al grupo Ersa dentro de la localidad de Formosa. Nuestro eslogan en este servicio particular es la joya más preciada. Es uno de los productos emblemas que largamos, que tenemos desde el 2011, desde Resistencia y de Corrientes. Y ahora agregamos desde las localidades Formosa. Final de esta cobertura. Soy Camila Méndez Benítez. Hasta la próxima.